El diputado Mario Negri Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente. Al final de las breves palabras que voy a manifestar, voy a pedir que por Secretaría, si se puede dar lectura al proyecto de resolución que elaboramos nosotros y que creemos que también es compartido en el espíritu por muchos bloques que hoy están ausentes en esta sesión en minoría, pero que no descansaremos de hablar con ellos a los efectos de ver si podemos aumentar el número de pronunciamientos en defensa de la democracia y de las instituciones en Venezuela. Sabíamos que esta era una sesión en minoría, como ha comenzado el año político, pero quisimos estar presentes igual, por dos motivos. Primero porque queremos con nuestra voz ratificar la resolución 1078 del corriente año que se tomó en la OEA. El Consejo Permanente allí y con la declaración de 11 países urgió al gobierno de Venezuela a restablecer el orden constitucional, restaurar la plena autoridad de la Asamblea Legislativa, que había sido violada en todas sus facultades, así como también apoyar la medida que puedan retornar a un cronograma electoral que está absolutamente suspendido desde las elecciones regionales y de gobernadores que en el año 2016 habían ocurrido. No queremos hacer un juicio de valor ideológico ni tampoco económico de lo que padece Venezuela, de eso da cuenta la realidad. Tampoco venimos a ingerir en asuntos internos de otros países, sino que estamos amparados bajo el orden que genera la adhesión voluntaria de todos los países, incluido Venezuela, a la Organización de Estados Americanos y a los organismos internacionales que se han pronunciado en ese sentido. Es así que estamos absolutamente preocupados, preocupados durante todo este tiempo. En 3 años hubo más de 400 detenidos políticos, algunos permanecen allá por más de 2 años. El último candidato opositor ha sido proscripto por 15 años hacia adelante para ocupar cualquier cargo público o ser candidatos. Es un tema emblemático no solo en la región, sino en términos del concepto más puro de la democracia, de la libertad de poderes y el sentido de la República que recorre el mundo entero, global y aún en el medio de la crisis. Y por eso la Argentina no quiere estar ausente. Porque hicieron un artículo muy bueno. Somos solidarios también con lo que manifestó el Presidente de la República y que el 21 de diciembre del año 2016, ni bien asumió el cargo en la reunión de Presidentes del Mercosur, en aquella oportunidad apareció como una voz solitaria advirtiendo lo que podía suceder en la región si la OEA no tomaba medidas dentro del marco y de la normativa legal. Se han hecho indigentes gestiones en ese sentido. Pero hoy también era propicio en minoría que estemos acá sentados. Porque para el día 19 está anunciada dos marchas que pueden generar de nuevo un clima de violencia y esperemos que no ocasionen los finales trágicos de muertos como la última vez que llevó a un número de 6. Y tanto como la oposición anunció, el Presidente Maduro ha anunciado que también van a marchar. Pero además es de conocimiento público que hay milicias populares que se suman al ejército en Venezuela, que tienen un número de 500.000 integrantes y que el Presidente Maduro ha anunciado ayer que va a aumentar el número de 500.000 más para llegar al millón. Eso significa que está subvertido el orden democrático, está subvertido el orden del mando, las garantías institucionales de la libertad para los ciudadanos y posiblemente las puertas casi definitivas de una guerra civil. Por eso ratificamos y creemos oportuno lo que la OEA tomó en su consejo, lo que fue ratificado por 11 países y que el Presidente Maduro ayer nuevamente vilipendió y descalificó públicamente. Con lo que significa desobedecer y no acatar la orden de un organismo del cual soy miembro integrante como país y como nación. Y finalmente decir que no nos satisface ser nosotros solos, no nos interesa ser nosotros solos, no nos interesa poner en la vereda del frente a los que no están hoy como si fueran los amigos o los enemigos de la democracia. Nos interesa que se sumen voces, que se tome conciencia, porque los que gobiernan hoy no gobernarán mañana y los que no gobiernan hoy van a gobernar mañana. Pero si la democracia en la región se debilita, si los derechos humanos se avasallan, si la libertad se conculca, si la prisión pasa a ser el canal más abierto y más veloz para callar las voces de los opositores, si la libertad se pierde definitivamente lo que muere la democracia y los organismos internacionales son eficaces en la medida que tengan capacidad de dar una respuesta y hacer cumplir sus normas. Lo que no queremos es que se vaya a concretar el sueño de alguno, que los organismos internacionales en los cuales integramos, defendimos y participamos en su creación, se conviertan en una abstracción o en comentaristas de una triste realidad que lleva como consecuencia la muerte de miles de hombres, de jóvenes y de mujeres en un país hermano. Por eso, Presidente, pido que se lea por Secretaría nuestro proyecto de resolución. Y le digo a todos los colegas que estamos acá que buscaremos a todos de todos los bloques, sin importar qué diferencias hayamos tenido o tengamos, a ver si cuántas voces más desde la Argentina se suman a mucho más voces en la región para que no sólo en Venezuela, sino para que en toda la región de Latinoamérica la democracia no sea un elemento ya a defender, sino que quede consagrada definitivamente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.